¿Cuáles son las dos cosas que tú has dicho? Sí, sí, las dos cosas que tú has dicho, nerviosa e ilusionada. Llevábamos bastante tiempo ya esperando para que los pusieran y que el público pueda vernos y por fin, arrancando el año, pues ya va a pasar. No, un año y medio. Nosotros terminamos los capítulos de esta temporada en junio del año pasado, en junio del 2012. Entonces ha sido un año y medio, sí. Bueno, yo trabajando, afortunadamente estoy con la gira de Hermanas por toda España y ha sido una función que ha ido muy bien, que ha sido un éxito, que está siendo un éxito. Terminamos ahora en febrero y bueno, los actores, pues cuando se acaba una cosa, pues esperamos que no salga trabajo en otra, claro. Entonces, pues afortunadamente he estado en activo, sí. Pues estupendamente. Estoy contentísima porque nosotros trabajamos para el espectador. Si el espectador no nos ve, es como si no trabajáramos. Yo también lo he podido comprobar con la gira de Hermanas, que por todas partes, siempre la gente, por lo que comentaba Fernando antes, que te preguntan, te dicen y por qué y tal. Y además, como público muy diferente, que eso también es algo que me gusta, ¿no? Ver que, bueno, que hay gente, niños, gente joven, personas mayores, gente que te dice, yo no veo la tele, pero esa serie y tal. Bueno, pues yo espero que eso sea una pista de que el público nos quiere ver, nos quiere seguir viendo. Vamos a ver. Es una temporada muy variada, en la que yo creo que Javi y Carlos, los guionistas, han afinado ya la serie, digamos que ya la tenían, ya sabían, ya. Entonces, los capítulos están muy redonditos y las tramas están muy variadas. Los universos a los que nos abren a través de los asesinatos son muy, muy, muy diferentes, es un capítulo de otro. Y yo creo que es el público, lo va a agradecer, le va a gustar. A nosotros mismos nos divertía mucho. De repente, una trama de espionaje, otra en un avión, con un pasajero que muere y tal. Otra, pues eso, con una matemática que tiene, hay un poco de homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchas referencias, hay muchos homenajes a cosas que conocemos. Yo espero que les entusiasme igual que a nosotros hacerla. Gracias por ver el video.